Mayeli Alonso realizó una transmisión en vivo en la que básicamente respondió a las preguntas que le hacían sus seguidoras desde los comentarios, en donde la duda más recurrente es la de un posible embargo que sufrirá la empresaria de su sueldo en Telemundo. Cosa que Mayeli negó rotunda y categóricamente pues asegura que la persona que lanzó esta información solo quiere obtener publicidad a sus costillas. Otro de los comentarios más frecuentes son los que se refieren a su peso y talla, cosa que nuevamente Mayeli aclaró y dijo que ya se puso manos a la obra y los resultados ya se notan. Desde Los Ángeles, California y en compañía de su novio Edgar que tanto extrañaba, Mayeli realizó esta conexión en vivo. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video y comenzamos. Yo no iba a entrar al show porque estaba en un tratamiento, apenas lo estaba terminando y saliendo de ahí que el doctor me dijo, sabes que poquito antes de entrar al show me dijeron, sabes que ya puedes entrar otra vez con tu régimen alimenticio y lo hice chicas y créanme que he bajado más que nunca. O sea, más que nunca estoy al 100% dedicada con el Mayeli's Weight Loss y con todo eso que estoy haciendo y si se me nota mucho. ¿Tú me notas más del día? Sí, mi amor. Pero después pues les voy a enseñar, dice Estara Serrica, famosa latina. Chicas, no puedo, no puedo chicas decirles ya mucho de mis proyectos hasta que no ya, porque ya me regañan cuando todo se me sale y ya, o sea ya no puedo estar diciendo. Dice, vas a pagar porque me van a embargar mis nalgas, ya les dije, ustedes ya dejen de creer tanta estupidez que habla la gente en serio, o sea, no han captado ustedes que los están usando, a ustedes los están usando para hacerme daño a mí. Entonces ustedes con creer cosas así y venir a decirme, es lo que quieren figurar y pues ya, bye. Pues ya llegué, chicas. Evolution fits world. Y mi amiga la gomita también la van a ver cómo se va a poner, buenota. ¿Tu producto es para puras mujeres? No, es para mujeres y hombres. Ay, miren aquí hay una michoacana también. Miren aquí. Ahorita sí me voy a comer algo en la michoacana. Me voy a comer un, ay, qué rico, un elote, un biónico, algo, algo chido. Ahorita les marco, chicas, porque vamos a salir, a bajarnos, a comer comida sin aloense. Ay, qué rico. Edgar, ¿tú siempre pides? ¿Qué es lo que pides siempre? No sé, voy a agarrar algo diferente, oye. ¿Por qué no denuncias por difamación? Chicas, claro que voy a hacer muchas cosas. O sea, de hecho hay una foto que enseñaron ahí mía, que before and after, before and after my ass. Yo estoy más buena que nunca ahorita. El Edgar se está comiendo el mejor pastel. Y sí, claro, pues ahí pueden ver ustedes la ventaja de ciertas ciencias, pero x, bye. O sea, ya no les voy a dar más importancia. ¿Por qué no te pones hasta la orilla? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Hasta allá? Pues sí, ¿no? Todo está como chiquito aquí, ¿no? Sí, no, pero bueno, pues sí, aquí. Saludos hasta Panamá. Dinos que tomas a weekend, bye. Más hasta el rato, chicas, les voy a enseñar y les voy a enseñar mi estómago también para que me lo vean. Y pues ya lo pueden ver, de hecho, en mi cara. O sea, miren, o sea, mi cara siempre ha sido así muy afilada. Cuando paso eso de lo que les dije, pues, ahí no voy a caber, baby. O dale para abajo y me bajo y luego ya le das. Dale para atrás y luego me bajo y luego ya. ¿Por qué no puedes? Pues no quepo. Porque lo voy a pegar allí. Cuídate de la envidia y gente mal. Oh, sí. ¿Perdó, gente, amor? ¿Perdó, gente? ¿Perdó, gente, amor? A ver. ¿Perdó, gente? Sí, ¿ah? ¿Sí? Sí. Ah, ok, ya. Niki, ah, me mandó un mensaje la Niki, espérame. Ahí. ¿Vas a mi bolsa y mi café, por favor? Gracias, ¿eh? Espérense, chicas. Espérame, espérame. ¿Y te traes tu café? Por si no te lo tomas, tú me lo tomo yo. Ay, no, chicas, pues sí. Dice, ¿por qué crees que no me quedan las pastillas ni las azules? Ni las amarillas ni las azules. ¿Qué será, mija? ¿Tal vez te falta comer más antes de tomarlas? El asilo... El asilo de las momias, se pasa. El asilo de los famosos, demasiada momia. Ay, qué gachos son. Tu personalidad. Chicas, ya me voy porque ya me anda del baño. A ver, el Edgar se fue o qué. A ver. Míralo, le dije, ¿verdad? Verdad que le dije que se fuera hasta allá y no me hizo caso. Bien, bien, tenía que pasar eso para... Doña Silvia, saludos, doña Silvia hermosa. Dicen ahí que tuvieran tanto poder. Sí, chicas. Nadie tiene el poder para sacarte así de un show ni nada de ese rollo. No, no. Pues si tuvieran tanto poder, ahí estuvieran. Ahí estuvieran en vez de uno. Chicas, déjenme ahorita les marco. Porque... Traigo, miren, traigo unos zapatotes. Y mi blusa y todo. Ahorita les marco, ¿ok? Bueno, amigos de Noticias de la Red, hemos llegado ya al final de este video. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y también puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos nuevo video. No olvides que es muy importante que dejes tu comentario y también puedes compartir y dar like si así lo deseas. Yo los espero en el siguiente video. Hasta pronto. Chau.